Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Horario Newslog Estamos en el Infraguero, en esta zona Dominada por los bichos dentro de la jungla de Baikal Y bueno, hemos vencido ya varios entrenadores No he ido a curar porque hay que ir muy lejos a curar Y el equipo lo tenemos ahora mismo así Le he puesto a José Ángel los restos, ¿vale? Le he puesto el primero y le he puesto los restos Para ver si vamos a ir recuperándolo un poquito la vida No sé cuánto nos queda para llegar al pueblo Pueblo de nombre Amaukari No sé cuánto nos queda para llegar al pueblo Amaukari Pero vamos a ir tirando, chicos Y aquí hay otro entrenador Y yo no sé cuántos entrenadores quedan Y aquí abajo parece que hay algo No, no, son unos hongos Aquí sí que hay un objeto acoso Pues esto es tipo bicho, creo, ¿no? Este ataque, si no me equivoco, es tipo bicho Pero no sé qué potencia tiene ni nada No sé si es buen ataque o no Hola, acoso Acoso Oprima al enemigo de 4 o 5 turnos Entre los cuales no podrá huir Pero qué potencia tiene ¿Es como repetición pero de tipo bicho o qué? A ver, vamos a intentar enseñárselo al Glinder Que es tipo bicho Pero quiero ver realmente esto que hace 20 de potencia 20 de potencia y deja al enemigo ahí No me convence No me convence Este tipo de ataques no me suelen gustar Vale, ¿por aquí abajo qué hay? Hay unas escaleras Me he saltado al tío este de las gafas Vamos a enfrentarnos a él Vamos a enfrentarnos Bueno Este lugar es el sueño de un cazabichos Ya, pero tú no eres un cazabichos, ¿no? No, no eres un cazabichos Científico Mohamed Me saca un paraudio Tipo psíquico Vamos a ver Lo suyo es que yo me recupere más con los restos El daño que me hace este Para eso debería matarlo con un golpe Porque si no Si no es imposible que recupere más con los restos Vaya A no ser que haga Un ataque de estado Hace cinco rayos Debe aguntarlo Vale La idea de recuperar con los restos No ha salido demasiado bien No ha salido demasiado bien Vamos a escalar otra verdad de fuego Ese paraudio va a caer Pero he recibido daño He recibido daño No ha salido rentable Ni mucho menos Vale, el repartido de experiencia Lo tenía ahora doble J Por cierto Que tenía los restos Cometeor Me cargaré de un golpe a Cometeor Vamos a probar Mira con el excavar Tenemos algo bueno Recuperamos ps dentro de este turno Hace cinco rayos también Recuperamos turno Recuperamos ps El turno de excavar Y ahora golpeamos Golpeamos y a ver si lo matamos un golpe a ese cometeor O usted, ¿verdad? ¿No? Pues no tiene robustez y casi me mata Pues no tiene robustez y casi me mata ¿Se ha quedado a un ps? Mira, mira Si es que Si es que Si es que no puede ser menos Vaya Si es que no puede ser menos Se ha quedado a un ps Se ha quedado a un ps Sin robustez Flipo Flipo Bueno, no sé si seguir con espectro de primeras Sí, de momento sí Aquí hay unas escaleras ¿Esto a dónde lleva? Aquí hay una salida Y esto sale a Jungla de Baikal Pero estamos en otra zona de la jungla de Baikal Una Super Bowl Una Super Bowl ahora mismo a mí Me importa entre poco y nada Por cierto, no hemos atrapado a un Pokémon en el infraguero Eh A ver Creo que hay que Sinceramente Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien Vale, por aquí Está el pescador este Está el pescador este Y está lloviendo además ¿Se puede ir por aquí a la izquierda? ¿Será por aquí a la izquierda? Es que creo que es por donde estaba la muralla esta de bichos, eh Aunque aquí hay un puente Está lloviendo A ver, voy a quitar a José Ángel Porque está lloviendo Está medio muerto Eh La lluvia que la puede aprovechar Cleaner Vamos a poner a Cleaner Que pueda aprovechar la lluvia Hola Este puente No sé El camino del pueblo Maucari es largo No sé si puedo lograrlo Eh Sí Ya estoy viendo que es largo, eh Y Como se caliente esto Me voy a ir a curar, eh Esplendifoul, vale Ojo porque esta es la última evolución de Cerviño Ojito Está lloviendo Vale, pues Yo he hecho una lección maravillosa Con un Pokémon de tipo bicho Eh Pero maravilloso, vaya Uff ¿Con qué voy yo aquí? ¿Con qué voy yo aquí? Tenemos la avalancha con doble J, eh Tenemos la avalancha con doble J Eh Vamos a ver qué hace ese esplendifoul, eh Vamos a ver qué hace Pero no me gusta demasiado, eh Vamos a ver qué hace Vertifoul Rapidez No debería quitarme mucho, ¿no? Igual, sí A avalancha Somos más rápido, somos más rápidos A avalancha golpea No creo que lo mato con golpe Aunque tiene mala defensa física Hace Pokémon, eh Pero va a aguantarlo Uh, retrocede, chicos Retrocede, retrocede Y no me lo voy a jugar con avalancha otra vez Que avalancha no tiene defensa de precisión Fuerza y lo mata Fuerza lo mata Por eso que le queda de vida Fuerza Ahí está Uf Cuidado 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 Tengo ganas de llegar al pueblo para curar, sobre todo Quezoral Este es el planta volador que vimos Planta volador Planta volador Planta volador Vamos con Álvaro Planta volador Vamos con Álvaro, tajo aéreo Y si no falla el tajo aéreo Que esperemos que no Pues Reventaremos a este Quezoral Tajo aéreo Cuatro tajo aéreos le quedan solo Tres después de este ¿Lo mata con golpe? ¿Lo mata con golpe? Sí, sí que lo mata con golpe Bien, bien, bien Bien, Álvaro Ok Pues va a subir al 35 No va a subir al 35 Vale, no pasa nada Ornitólogo Ah, era un ornitólogo esto Sí, sí, sí No, no quiero otro número Quiero llegar al pueblo, tío Parece que se llega al pueblo por aquí, eh Yo pensaba que era por el otro lado Joder Espérate, espérate Espérate Vete, vete Mira para otro lado Mira para otro lado, por favor Vale, parece que no va a mirar No, parece que no va a mirar para otro lado Parece que ya Ya me ha fijado aquí, eh Ya me ha fijado aquí Tío Es que eso de que se muevan Mientras te sale un diálogo Es una mierda Ha hablado de los perfumes de Kalos Señorita Ramas Chloé Los perfumes de Kalos Kalos, sexta de la generación Eh Y Winsicott Vale, este Pokémon es Planta Hada Diría que el bicho es neutro Pero bueno, voy a hacerle estoicismo Viento a fin Ya era más rápido Tampoco me importa mucho Estoicismo Estoicismo Efectivamente, Planta Hada es neutro Le bajamos el ataque especial Rayo Burbuja es poco eficaz Pero está lloviendo Y Cleaner tiene mucha toca especial Vamos a probar Venga, agotar Es neutro contra mí Me quita Se recupera algo Vamos a ver Rayo Burbuja cuando le quite Si no, cambia el Pokémon Es que el Rayo Burbuja Aunque sea poco eficaz Mira ahí lo que le quita Venga, agotar Vale, voy a necesitar otro golpe más Voy a necesitar otro más Pero Rayo Burbuja O le hago crítico O le haces crítico, Cleaner O le haces crítico Casi, 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 casi Le volvemos a bajar Bueno, le bajamos la velocidad ahora Aunque tiene el viento a fin Y va a atacar antes igualmente Estoicismo Me va a agotar Vale, me va a volver a guitar Se va a recuperar Y de un estoicismo en principio Debería caer No quería enfrentarme Me iba a saltar este combate Me iba a saltar este combate El Infraguero todavía no lo hemos Investigado entero Digamos Creo Esta zona esa de los bichos y tal Pero Pero claro, es que Necesitamos Tiene otro Winsico Vamos con Álvaro Necesito curar Necesito curar Necesito llegar ya al pueblo Es que paso de enfrentarme ya a más entrenadores, tío Si acaso después volveremos Nos enfrentaremos a los que falten Veremos Qué son esos bichos que hay ahí en la cueva Pero Necesito curar Bajo aéreo Somos más rápidos Y lo matas con golpe, ¿no? Lo matas con golpe Lo matas con golpe Bien Álvaro, bien Y ahora sí Va a subir a nivel 35 Nivel 38 Es el nivel del líder, eh Líder Tico A ver, estamos en medio de la jungla A mí me encaja un tipo bicho, eh Me encaja un líder del tipo bicho No sé de qué tipo es Pero me encaja del tipo bicho Vale, vaya Guara ¿Eso es el Infraguero otra vez? Sí, eso es el Infraguero otra vez Pues espérate que Vamos a buscar A mis amigos los repelentes, eh Me quedan 5 Vamos a buscar a mis amigos los repelentes Todavía no he atrapado Pokémon aquí dentro, eh Todavía no he atrapado Pokémon aquí dentro Y voy a seguir sin atrapar Porque tengo el equipo En condiciones complicadas ¿Qué llevo de primeras? Climber Es que Franco aquí con tanto bicho Es que Álvaro es clave Lo que pasa es que está a mitad de vida Pero bueno Vamos a ponerlo que Es rápido Igual Álvaro si le voy a poner los restos Ruta 10, jungla de Baikal Yo por favor quiero llegar al pueblo Esta jungla, eh Es jungla Es jungla, eh Es una jungla de verdad No solo tiene el nombre Uy Uy Uy, eso parece entrada, eh Chicos, eso parece entrada al pueblo ¿Aquí? Aquí no soy nada Podría hacer surf por ahí de algún lado Uy Dime que esto es la entrada al pueblo Sí, chicos Pueblo Amokari Por fin Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar Ahora hablamos con la gente y todo eso Queda ir al Infraguero De hecho no sé si tendré que ir al Infraguero Incluso Me suena que tengo que ir al Infraguero Contra los bichos esos, eh Para algo No sé si para Para que venga el líder al gimnasio o algo Tóxico Uy Chicos Chicos Tóxico Vale, 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 vale Ya la cosa se pone interesante, eh Tóxico Descanso Sonámbulo Uy Ya se empieza a poner la cosa interesante, eh ¿Quién puede aprender? Bueno, ¿Quién puede aprender? No Todos pueden aprender tóxico ¿Con quién me renta tener el tóxico? Me renta con un Pokémon con buenas defensas Un Pokémon que aguante bien Creo que Klinder en ese sentido Puede ser un Pokémon clave para llevar el tóxico Porque Klinder hemos visto que Que aguanta, eh Que aguanta bien Vamos a quitarle la picadura Que es físico y este Pokémon es especial Y le vamos a meter el tóxico De momento, a ver Creo que con un Pokémon que tenga tóxico Vamos bien Vale, para Pokémon que se complique Pues tenemos aquí a Klinder Eh, oye Claro, estoy buscando yo un centro Pokémon Vale, será esto de la Casa Roja Claro No hay un centro Pokémon porque estamos en un pueblo Perdido en la jungla Pero esto sí Sí, vale Esto es para curar Es para curar Venga, curame, por favor Por favor Sí, sí Deseo restaurar la salud Bueno, gracias Gracias, gracias Y ahora ya pues Hablamos aquí con la gente No, Bancari no hay conexión a internet Así que la Casa de Descanso no tiene una computadora Demonios Dejé a mis Pokémon más fuertes allí Ya que es el tonto A ver, puedes volver Lo que pasa es que está muy lejos A decir verdad No nos gusta mucho la tecnología por aquí Algunos aún gustamos Bunguris para capturar Pokémon Joder ¿Has visto alguno de los bailes de Tico? ¿No? Son encantadores Eh ¿Y tú lo dices? Hola ¿Qué tal es el gimnasio? El líder no está aquí De hecho, no ha vuelto desde que se fue a la jungla a entrenar Eso fue hace ya un buen rato Mira, eres un entrenador fuerte, ¿no? Tico es un maestro del tipo fuego Uh, tipo fuego Lo más seguro es que fue a los niveles más profundos del Infragrado a entrenar Considero el traerlo como parte del desafío para tu medalla ¿De acuerdo? Así será, habla tan solo Rocío a este insecticida Y huirá más rápido que si usaras un referente cualquiera Ah, vale Igual el insecticida este Esperate Igual el insecticida este es para quitar la muralla de los avistos que había Igual Igual es Igual es Vale Vamos a hablar con la gente ya que estamos aquí en el pueblo ¿Lo veis que las antiguas civilizaciones consideraban al Pokémon Coatliz un legendario? Coatliz No sé qué Pokémon es Al menos tenían razón para pensarlo Realmente se ve impresionante volando entre los árboles No sé qué Pokémon es Lo veremos, supongo A veces se ha miedo vivir en la jungla Pero de vez en cuando puedes encontrar pequeños tesoros escondidos Vale Hola Siempre llueve por aquí Pero no tengo problema Me gusta la lluvia Hombre Si el combate contra el líder llueve A mí me va a verificiar Porque es tipo fuego Dice Te quiero Maokari No tienes que preocuparte Porque el sonido del tráfico no te deja dormir por la noche Pero sí tienes que preocuparte de los bichos Sí Sí Más de un bicho he visto yo por aquí Hola La gente de Maokari no querrá tu dinero Solo les interesan las vallas Que crecen en árboles especiales en la jungla de Baikal Hola A veces nos llegan cargamentos con objetos de cuidado Desde el resto de la región Los ofrezco el por mayor a cambio de vallas ¿Quieres hacer un troque? A ver Antídoto, antiparalizador Mira Se los puedes cambiar por vallas Que estas vallas las hemos ido cogiendo ¿Qué me interesa de lo que tiene este señor? Mira Podría coger 8 ultra goals Repelentes máximos Mmm Voy a coger los repelentes máximos Sí Porque creo que no me quedan demasiados Del resto no me interesa No me interesa demasiado Pero algo más me ofreceréis, ¿no? Hola, hola Tengo muchos Pokémon raros capturados Aquí en el Baikal Tenemos que abrir por vallas ¿Quieres hacer un troque? Sí Tiene a Firoque Arilect Sponari Los tres bichos Plager Que este lo capturamos Y Chemical Chemical Supongo que será chemical La pronunciación Pues ojo este Pokémon Ojo este Pokémon Se rumorea que fue creado Como producto de pruebas genéticas La mancha blanca en su espalda Es su Pues no sé Será su señal de identidad O algo así Vale Tenemos 8 de las De las primeras Tenemos 9 de las primeras Y 5 de las segundas Es decir Nos faltarían 3 Para conseguir ese chemical Que sería un Pokémon de Un Pokémon de evento Se podría decir Y aquí Tienes el Periscopio Aumenta la probabilidad De crítico La Roca del Rey Que hace Puede hacer retroceder Y la Cinta Experto Que potencia Los movimientos Super eficaces Es interesante esto Son interesantes Estos objetos Como vamos a volver A la jungla Pues cogeremos Más vallas Y como tenemos Que volver al pueblo Pues Igual cogemos algo De por aquí Contigo he hablado ¿Verdad? Ah, sí Sí he hablado Pues creo que no hay Nada más que ver Aquí en el pueblo Esto es ya La salida del pueblo ¿No? Ah, mira, sí Bueno, hay más gente Aquí en la entrada Ojo ¿Qué dice aquí? Pueblo Mauncari La joya de la jungla Bueno, ¿verdad? Que no está mal Pueblo Un poco lluezo A Mauncari está aislado El resto de la región Ni siquiera tenemos electricidad Sí, sí, ya veo Que estáis aquí con antorchas Para iluminar Hace muchos años Antes que supiéramos Que de otras regiones Había muchas tribus nativas Que vivían en el Baikal Que solía cubrir La mayor parte de la región Al final como todo Todo antes era campo, ¿no? Todo esto antes era campo Y al final ya el campo Se le ha quedado reducido A este pueblo Déjame hablarte Sobre Infraguero ¿Te interesa? Sí, vengo Cuéntame Es una red masiva De túneles oscuros Excavado por Pokémon Bicho Una especie de hormiguer O polmena infernal Está por un lado Hasta el tope Por Esmore, Esponí y Trigüe Y en los niveles más bajos Abondan sus formas evolucionadas Piroque, Esporarí y Harile Le dice que en las cavernas Más profundas Vive su reina La Seika Mater Le dice también Que ella es la madre De todos Esmore, Esponí y Trigüe En Tandor No todos lo creen Pero es lo que dice la leyenda Los Pokémon Bicho son voraces El Baikal crece rápidamente Y ellos arrasan con él a la par No embargo esto no siempre satisface su hambre La próxima parte puede ser un acta para menores ¿Quiere seguir? Cada cierto tiempo un humano desaparece en el Infraguero Uh Uh Al fin y al cabo es parte del ciclo de la vida El más pronto Es que esto está mal Es cuanto más pronto No, cuanto más pronto No, no entre Entre no No es entre No es entre Hay que saber expresarse Hay que saber expresar las cosas bien Es cuanto No es entre Cuanto más pronto dejemos de intentar superar a la jungla Mejor será para todos Por eso es que recomendamos llevar Pokémon a la jungla Los peligros a la jungla son muy reales Los Pokémon salvajes débiles pueden ser abrumadores Y arrancan cientos a la vez Y los repelentes no siempre funcionan con ellos Espero haberte advertido lo suficiente Vale Como siempre hablo sobre el Infraguero Una vez fue abducido por los bichos ¿Te lo contó? No, no me lo ha contado Ese es tu padre Joder, pues un poco mayor tu padre Para ser tu madre Un poco mayor Vale, ya he hablado con este Hola Es el último este El pueblo con Kari no tiene una entienda Pokémon en el sentido tradicional Puedes obtener objetos raros y Pokémon en el puesto de trueques A cambio de vallas Sí, lo hemos visto Vale, pues salimos del pueblo Y hay que ir al Infraguero A esa zona que habíamos visto de esa muralla de bichos Realmente por aquí no queda nada que ver, ¿no? Que yo sepa En principio no Hemos curado Cosa que se agradece bastante Y creo que a José Ángel le voy a dejar puestos los restos Y os digo por qué Se los voy a dejar porque al final Es el que mejores defensas tiene Es que es el que mejores defensas tiene Creo que es el que más le conviene Y además en esta zona ahora mismo del juego Es el que puede ser más útil Pues chicos, estamos en el Infraguero Vale, no me ha salido ningún Pokémon, pero La idea es que hubiese salido alguno Para atraparlo Que todavía no hemos atrapado ahí Eso o esperar a la Seika Mater Por ahí parece que no hay nada Vale, vamos a activar el repelente Tenemos el Tenemos el Insecticida este Tío, no entiendo la bolsa No entiendo la bolsa No entiendo la bolsa Vale, Insecticida Mejor que el repelente para espantar a esos insectos Pero esto no se puede usar Esto solo se puede usar En el punto que tengo que usarlo No cuando me ve de la gana Vale, Pescador este no nos hemos enfrentado Me gusta enfrentarme a todos, tío Vamos a enfrentarnos a él Franco, Franco de primeras Franco de primeras, sos un pescador Oh, espero que no me morden esos peces Pokémon Tienen dientes filosos Vale, pues hola señor pescador ¿Qué tal? Pescador Dick Vaya nombrecito Vale, tiene un Tubjo Tiene un Tubjo Está lloviendo Me va a meter una Quayette Cuidado, este Pokémon es peligroso realmente Este Pokémon realmente es peligroso Puede ser el Gigadrenado Pero espérate Espérate que no sé cómo voy a... Bueno Franco ahora sí tiene mejor la defensa física que antes Uh, no es muy eficaz Vale, vale, vale No me quita nada Y eso que está lloviendo Y Gigadrenado lo vuela con un golpe Madre mía, Franco Madre mía Franco Qué Pokémon, chicos Qué Pokémon, Franco Que no va a ser útil en el siguiente gimnasio Pero que... Es muy interesante Es muy interesante Brailip Eh, Gigadrenado Somos más rápidos No sé si lo va a matar de un golpe No creo Vale, vale Pues sí creo Pues sí creo Pues sí creo Pues sí creo Es que creo que le puse... Sí, le puse la semilla milagro Para potenciar a este tipo planta Y bueno, pues ya estáis viendo lo que meten Ya estáis viendo que vuela los Pokémon directamente con el Gigadrenado Eh... Qué barbaridad, eh Joder, chicos Qué barbaridad Qué barbaridad de Pokémon, Franco Vale, vale Vámonos al Infraguero Había un objeto por ahí, eh Había un objeto por ahí A ver, es que realmente no sé qué me queda de ver aquí en el Infraguero, eh No sé qué me queda de ver A este me he enfrentado ya Por la derecha había un objeto Que eso ya lo vimos A ti me he enfrentado Aquí Aquí es donde están los bichos Y por aquí arriba creo que también nos metimos Si lo que había era Un objeto o algo así, ¿no? Si estaba el Ranger este Vale, esto lo hemos visto ya realmente No, pues entonces Entonces lo habíamos visto todo Solo me he saltado el pescador ese Vale, aquí están los bichos Eh... Vale Que aquí es donde habrá que usar el Insecticidad, ¿no? Un enjambre de Pokémon bicho bloquea tu camino ¿Usarás el Insecticidad? Sí Vale Se piran, ¿no? Vale, se pira y me liberan el camino Tan escabullido Parece que los hiciste enojar Bueno, a ver No sé si los hice enojar Pero yo tenía que pasar por ahí Super emplente Vale, es combate obligatorio Es combate muy obligatorio Es un cazabichos Vale Ah, no Ah, no es obligatorio Vale, igualmente Ella viene Viene por nosotros Eh... Con ella se está refiriendo claramente A la Seika Madre Bicho maníaco Ah, esto no es un cazabichos Esto es un bicho maníaco Que era lo mismo, ¿eh? Que era lo mismo Vale, eh... Esmore ¿Cuántos tienes? ¿Tienes seis? Ahora lo relaja un poco, ¿no? ¿Renlaja un poco, no? Tienes seis ¿Vas a tener a Esmore Firoque Sponni Sponani Trique Harilek Harilek Ojo, ojo Porque se puede venir esa jugada Bueno, mientras me saques a los pequeños Eh... Son tipo bicho puro los tres Así que Rueda fuego y fuera Rueda fuego y fuera Mientras me saques a los pequeños Siguiente Firoque Vale, Firoque Voy a cambiar Porque el Excavar es neutro Vamos con Álvaro Y con Álvaro sabemos que el Tajo Aéreo lo va a reventar Pues yo creo que sí Que va a tener a los tres Y a sus tres evoluciones Nivel 30 Vamos, vamos Bien, vamos por encima ¿Tajo Aéreo lo ha matado en golpe? Sí, sí que lo ha matado en golpe Joder, es que Álvaro Álvaro destroza, ¿eh? Álvaro destroza Que también tiene pico afilado De potencia de los ataques de tipo volador Así que vamos bastante bien en ese sentido Vale, ahora me saca Harilek Voy a cambiar Porque Harilek es eléctrico Por tanto, neutro al volador Intenta cambiarme para liar Nuela Pero no No me la vas a liar, ¿sabes? No me la vas a liar Porque yo tengo opción de cambiar Y de prepararme para tu Pokémon Harilek Y Harilek al carrer ¿Vale? En principio le queda Sporanee Y Trikwe Pues Trikwe Hola, ¿qué tal? Trikwe Y después del Trikwe Le queda Sporanee Y con eso Acabaríamos el combate Sporanee es Bicho Agua Supongo que vamos con Álvaro Supongo que sí Es Ponaree Es Es Ponaree No Es Poranee Es Es Ponee Y después es Es Po Naree Es Es Ponaree Pues creo que lo estaba diciendo mal Bueno, pues lo estaba diciendo mal No lo sé Es Ponaree Es Ponaree Vale Lo que quiera Es Tajo Aéreo Lo va a aguantar Este Pokémon tiene buenas defensas Este Pokémon Oh, retrocede Retrocede Esa dicha de Álvaro, ¿eh? Esa dicha de Álvaro, chicos Le voy a meter Me va a meter una confusión Que está a joder en una dirección de precisión Y no me apetece fallarlo Vale Pues vamos a tope de vida, ¿eh? No me han quitado nada Y hemos ido sumando experiencia Cosa que está Perfecto De hecho Álvaro acaba de sumar un PS así de gratis, ¿eh? No sé si os habéis fijado Me ha parecido ver que Álvaro ha sumado un PS así de la nada, ¿eh? Los EVs Los Efort Values, chicos Los Efort Values Otro cazabichos O bicho maníaco O lo que tú quieras Un intruso Bueno, a ver, un intruso ¿Qué pasa? ¿Que esto es solo tuyo o qué? Bicho maníaco Fly Exponaree ¿Cuántos tienes? Solo tienes al Exponaree Al 34 Al 34 Cambiamos Álvaro Cambiamos Álvaro A ver qué me hace Seguramente me va a meter un rayo burbuja que... A ver, a ver, a ver, a ver Pistola agua Pues mejor pistola agua, la verdad Menos daño me haces Menos, entre comillas Menos, entre comillas Vamos con Tajo Aéreo Somos más rápidos Pero voy a llevarme otro golpe, ¿eh? Voy a llevarme otro golpe A ver qué me hace, a ver qué me hace Pistola agua Yo podría haberlo hecho retroceder otra vez, ¿eh? El Exponaree Me da la sensación de ser el mejor de los tres bichos Y no porque lo tenga yo en el equipo, ¿eh? Sino de verdad Por cierto, he vuelto a meter un crítico cuando no sirve de nada el crítico, ¿eh? De verdad Algún día meteré un crítico que sirva de algo Algún día Pero mientras tanto Voy a ir metiendo críticos que no valen para nada Como ese Bueno, más bichos maníacos Sí, más bichos maníacos Hola, ¿qué tal? Tanta hambre ¿Cómo que tanta hambre? ¿Qué pasa? Que estás aquí encerrado No puedes huir de aquí Realmente nosotros nos hemos tirado por un boquete No sé cómo Pretendemos salir Bicho maníaco Ant Ant de hormiga El otro era Fly de mosca Y el primero de ellos no me he fijado en el nombre, la verdad Pero Fly, Ant, mosca y hormiga Y... Y ahora Firoque Vamos a correr al fuego, tío Voy a correr al fuego porque no me apetece cambiar Y porque no creo que tenga nada para hacerme Tinieblas Pues sí tiene para hacerme Tinieblas Que me va a quitar 34 PS Ojo a las tinieblas, ¿eh? Ojo a las tinieblas Ojo a las tinieblas que me quita esos 34 PS, ¿eh? Recupero algo con los restos Rueda a fuego Y ahora recupero con los restos ¡Ah! ¡No, no! ¡Que no lo mato! ¡Que no lo mato! Tío, no me jodas, tío No me jodas El Firoque este de mierda Lo que me va a quitar el Firoque este de mierda, tío Con dos tinieblas, tío ¡Uf! ¡Que pereza! Me has dejado a mitad de vida ¡Que pereza, tío! ¡Que pereza! WJ sube al 34 ¡Que pereza! ¡Que pereza! Y Álvaro también Que es de los más potentes aquí A mitad de vida ¡Que pereza! ¡Que pereza! Eh... No sé si ir con Cleaner O con WJ No sé, voy a poner a WJ Que por lo menos es rápido, tío Pero acabo de curar Y me han dejado a mitad de vida A los chamaníazos estos, tío Otro aquí Vale, va a sacar a Harilek Va a sacar a Harilek Porque me han sacado a Sponari Y me han sacado a Firoke Este va a sacar a Harilek A nivel 34 Bicho maníaco Quito No sé qué es Quito No sé qué es Quito Pero no parece seguir los nombres De los anteriores Es Harilek Es bicho eléctrico Vale, vamos con la avalancha El Excavar es neutro Pero la avalancha es súper eficaz A ver cuánto le ha quitado a avalancha No lo ha matado Le ha metido Quito Que no lo ha matado Eh... Golpes Furia No debería quitarme mucho, ¿no? No, no me he quitado mucho Claro, si me hace 5 golpes Sí Me ha hecho 5 golpes Yo no sé qué pasa en este juego Con los golpes Furia Siempre me hacen 5 golpes O si no me hacen 4 y 1 crítico Bueno, pues... Pues muy bien Muy bien Eh... ¿Más? Hay más entrenadores Hay más entrenadores Se están empezando a poner un poco pesados Se están empezando a poner un poco pesados Y no puedo ir a curar Porque me estoy tirando Por unos boquetes No voy a poder ir a curar, ¿eh? Debo luchar por la madre Lucha por quien te dé la gana ¿Quién eres? Mantis Pues igual quito Si es algún tipo de bicho No lo sé Pero a mí no me suena de nada Mantis sí, evidentemente Me saca Firoc Firoc que tiene 3 Pokémon otra vez ¿Va a tener tinieblas? Pues casi seguro Casi seguro Voy con Klimer Voy con Klimer Va a tener tinieblas casi seguro Me está gustando realmente poco Ah, mira Me hace ascuas Me quita bastante más de lo que esperaba el ascuas, ¿eh? Eh... Vamos con Rayo Bruja Rayo Bruja Lo matas un golpe, ¿no? Klimer Klimer Lo matas un golpe, ¿no? Klimer Bien Uf Bien Klimer Bien Bien Vale, a ver ¿Qué me tienes? Pues me vas a tener los mismos 3 de siempre Es por ahí Sponary Dark, ¿qué tiene para hacerle a esta gente? Es que no tengo nada para hacerle a esta gente con Dark, tío Y después Franco es tipo planta, tío Es tipo planta Si me hace algo de tipo bicho Pero lo podemos aguantar bien algo de tipo bicho, ¿no? Franco, lo aguantas bien algo de tipo bicho Vamos con Franco Vamos con Franco Franco, Franco vale para todo Es por ahí, nivel 32 Eh... Franco Onda volteo Más de la mitad de la vida, por favor Más de la mitad de la vida Vale, más de la mitad de la vida Vamos a ver cómo me tomequitas Pistola, agua Pistola, agua Resisto, pistola, agua Vale, 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 vale No he tirado por el ataque de tipo bicho Pues ya está Onda volteo Y al carrer Vale, bien Eh... Bien, pero Bien, pero No soy yo, ¿eh? Bien, pero no soy yo, ¿eh? Bien, pero no soy yo Arilek Eh... Vamos con doble J de nuevo Doble J Y si no me haces cosas raras Eh... De hacerme 5 golpe furia Pues no debería complicarse demasiado esto Si no me haces cosas raras 5 golpe furia Pues avalancha No la falles Vale, no falla la avalancha No falla la avalancha Le vamos a quitar más de la mitad de la vida, ¿verdad? Más de la mitad de la vida ¿Qué me haces? Golpe No me hagas 5, eh No me hagas 5 No me hagas 5 No me hagas 5 3 4 Por favor Por favor Por favor, tío Por favor Los golpes furia De la fuerza y... Y Arilek para su casa Madre mía Madre mía Madre mía Tenemos el equipo tocadísimo, ¿eh? Tenemos el equipo Tocadísimo Contra los bichos De mierda Voy a poner a Franco De primeras Aunque sea tipo Planta Pero es que me está pareciendo Lo más lógico Para poner de primeras Y aquí hay que seguir cayendo No sé si dejarlo aquí, ¿eh? Sí Sí, ya vamos a hacer más de 30 minutos Vamos a dejarlo aquí No sé qué más hay Supongo que estará la 6 de la madre esta Tendré que encontrar también Al líder A Tico Que tiene que estar por aquí perdido Y no puedo salir a curar Así que Chicos, dejamos el episodio aquí Y en el siguiente Seguimos A ver que nos encontramos aquí En el infraguero esto Porque yo estoy ya flipando Con el infraguero, ¿eh? Que por cierto Estamos en cavernas infragueras Llevo repelente todavía activo No sé si llevo repelente activo Pero... No he atrapado aquí En las cavernas infragueras Ni tampoco he atrapado todavía En el infraguero, ¿eh? Ahí tenemos un par de Pokémon Que podemos atrapar Ya veremos, chicos Dejamos este episodio aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si podéis dejar un like Y nos vemos Quizá mañana Au más Chao